Estas son las capacitaciones que se brindan en el Instituto Río Paraná, en la capital y en el interior de la provincia. Así es, Rosana. Bueno, este año hemos proyectado nuevas actividades y poder brindar también a muchas personas interesadas del interior, tanto de Corrientes, Formosa como del Chaco, estas capacitaciones que están teniendo mucho éxito este año. Hablemos de esas capacitaciones. Bueno, en primer lugar quiero recordar a la audiencia que estamos brindando estas capacitaciones en Burucuyá, Corrientes, en San Martín, Chaco, también en el Colorado, Formosa y en otras localidades, como para que aquellas personas que escuchan tu programa o ven tu programa, ¿verdad?, puedan acercarse, se comunican con la institución y nosotros les daremos el contacto directo con las coordinadoras de las diferentes localidades. Bueno, estas capacitaciones. Tenemos capacitaciones profesionales que duran entre nueve y siete meses y son con salida laboral inmediata, donde nosotros brindamos contenidos teóricos y prácticos para que el alumno pueda desenvolverse en el área en el cual elige capacitarse. Estas capacitaciones son auxiliar contable y de administración de empresas, secretariado ejecutivo, también tenemos la capacitación en preceptoría, secretariado escolar, secretariado ejecutivo, peluquería. Estamos iniciando también un curso que está teniendo muy buenos resultados también porque a la gente le interesa, especialmente a los estudiantes. Desde los seis años tenemos grupos de capacitación en metodología y técnicas de estudio con resultados inmediatos porque trabajamos sobre el área en el cual se desenvuelve el alumno, brindándole estas estrategias que permiten obtener mejores resultados en el área de aprendizaje, ¿verdad? Capacitaciones en el interior, pero también en capital que las mencionamos en el programa anterior. Así es, las capacitaciones tenemos en Corrientes Capital, por supuesto, que es nuestra sede central, y en estas localidades, provincias que te dije. Son capacitaciones que tienen mucha repercusión porque los formamos para que el alumno esté preparado y se inserte en el ámbito laboral. Se entregan certificados avalados también por el Ministerio de Educación, de quien dependemos. Y, por supuesto, aprovechamos tu visita para informar que también tenemos disponible en los niveles inicial, primario, secundario y secundario adulto, también con muy buena recepción de parte de la comunidad correntina. Como decíamos en el programa anterior, inscripciones abiertas. Las inscripciones están abiertas, especialmente hasta el mes de junio porque ya comenzamos capacitaciones. Desde el mes de marzo estamos iniciando capacitaciones y en junio ya finalizan porque se tiene que continuar hasta fin de año. Con un mínimo, te decía hoy, de siete meses y nueve meses la duración. Entonces ya no nos da el tiempo. Así que hasta junio pueden acercarse, pero sí tenemos abiertas a partir de junio ya las inscripciones para el año que viene en los niveles inicial, primario, secundario y secundario adulto.